El triunfo para la coalición Juntos Haremos Historia fue inminente, con un oscilante 49 a 54% de voto a favor, AMLO se decidió como el innegable nuevo presidente electo de México. A menos de 12 horas de jornada electoral, los dos contrincantes más fuertes, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, reconocieron su derrota. Una vez dada la luz verde por parte de los dos contrincantes, los medios del mundo se dieron permiso de avisar al nuevo ganador, y estas fueron las reacciones y anuncios. The New York Times anunció una remodelación para México. El primer presidente de izquierda desde la década de los 80, dijo de WSJ, Exit Pulse Show, Andrés Manuel López Obrador, Defeating His Rivals by Alars Margin to become México's first leftist president since the 1980s. Los medios de hermanos colombianos hablaron de la tendencia izquierda, los españoles de El País están más familiarizados con la cruda realidad nacional, el hartazgo. Los ingleses sobrios, as usual, en Francia se habló del triunfo con amplia ventaja. Diferencias abismales en los números podría interesarte. Mandatarios y políticos felicitan a AMLO por su virtual triunfo. Así fue el primer discurso de AMLO como presidente electo en el Zócalo Cultura Colectiva. ¡Gracias!